¡Suscríbete! Y la amarilla clara por interrumpir Dice que no pasó nada, la recupera Koundé Y la mete para Jamal y se viene Jamal tenía que ir con todo Que vigila, que salta la yugular cuando puede Roba, y con esa velocidad Delote arriba se hace prácticamente incontrol Otro chico más Y viene otra vez la lucha Y otra vez Jamal ganando Poniendo allí toda la complicación Para Camavinga, entregó pelota atrás Kundogan puede entrar a pegarle la pelota Otra es para Jamal, intentará el centro Lewandowski está esperando un centro Y también es el mismo duelo Jamal Camavinga Chávez está dando instrucciones Zona de bancos técnicos Jamal que retrocede la llegada Sobre el costado de Jamal Que vuelve a enfilar allí su batería Prefiere combinar Faltando la recta final de esta Apasionante edición de liga Atención con esta, otra vez Jamal, 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 la dejó pasar Atención, Lewandowski que llegaba después No tiró el centro, bien Koundé para colaborar en la salida Por banda derecha Y a Mikla tocó para Lewandowski Que hace control Y se la puede entregar Se la tenía que ubicar Otra vez para Jamal Vino en la marca Bellingham, pelota al costado Ángulo de remate Ante el intento de cierre De los centrales Del Barcelona Pero que jugó Hacer un dos contra dos Con la habilidad De este muchacho Tremendo jugador Provocar otro mano a mano Con Jamal Se viene Jamal Modric Que llega también a marcar Allí al interior Pero primero la pelota va a ser Consumida de Koundé Que empieza a ganar altura Entregó para Jamal Que se quiere volver a batir En duelo Este prefiere, no Quiere elegir su duelo Amagó bien Koundé Puede pasar otra vez Con su extremo Recibe pero hay tres, cuatro Mucha gente presionando Tienen que darle la vuelta El buen abre para Jamal Que la para de pecho Y puede atacarlo Porque hay mucha distancia Lo puede atacar Va Jamal No le pica a la espalda Ahora sí le picó a la espalda Y atención la llegada de Rafinha O Lewandowski El centro, el rebote En 63 minutos para Jugando Sobre la banda Jamal Buen par Jugando allí Y los que van a ser leyenda Como este chico La min Jamal Que hasta ahora está iniciando Y la pelota para Koundé Con el centro, el cambio Para Jamal Que tiene mucho espacio Vamos a ver como la soluciona El chico tiró la pelota Que pasa el arquero Luz Señoras y señores Al minuto 69 Barcelona tiene dos Real Madrid uno Vealo Pero Se estaba incentivando Yo a Félix Que le dio la pelota a Koundé Que ya se la entrega A Jamal Bien por Fermín Que ganó Atención la llegada de Ferran El lindo taco para Jamal Viene Jamal Contra dos hombres Los quiere eliminar Desde atrás viene Un empujón clarísimo Y falta A favor del Barcelona Ya de fondo ve Estaba García Estaba Modric Y bailó baja Era para controlarlo Y más El Real Madrid Junta dos o tres pases Para buscar La Brajín Logran ubicar muy bien A Fermín Y Fermín la entrega Para Jamal Le pasaba Le tiró una diagonal Ferran por eso Se enoja Con Jamal Que ha sido obviamente Momento de desequilibrio Siempre que pasa por allí Por ese sector Buena recuperación De Koundé Y la tiene Jamal Y tiene posibilidad De tirar un centro Atención con Fermín Está esperando Aplica el freno Quiere pasar entre dos Bellingham que colabora Pelota atrás Como natural Grande Litus Litus Gran amante del fútbol La pelota Que la va manejando Jamal Eliminó rivales Se le metía fuera de lugar Fermín Por eso Tuvo que ir a jugar Contra Rudiger Terminó cayendo Le comete falta El grandote Rudiger Pero ya contra tres Marca Muy bien en la segunda parte Jamal Uno de los grandes destacados De este partido El jovencito Que le pisa la pelota A Modric Diferencia de más de 21 años Y movió otra vez Para Jamal Que aguanta Y puede esperar La llegada allí De Ferran Y Fermín Estaban esperando Pero no le entregó el balón Compártelo De Ferran 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 Gracias.